Música 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 Gracias por ver el video 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 Oremos Gracias por ver el video 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 Y Para que no Y También Y 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 En realidad, vivimos nuestra vida en el mundo. 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 En realidad, vivimos nuestro mundo. En el mundo. En realidad, vivimos nuestro 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 mundo. En realidad, vivimos nuestra vida en el mundo. En realidad, vivimos nuestra vida en el mundo. En realidad, vivimos nuestra vida en el mundo. En realidad, vivimos nuestro mundo. En realidad, vivimos nuestro mundo. En realidad, vivimos nuestro mundo. En realidad, vivimos nuestra vida en el mundo. En realidad, vivimos nuestra vida en el mundo. En realidad, vivimos nuestra vida en el mundo. No te das en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre puede dar hasta la paz. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. La paz del Señor es de siempre, y los siglos de siempre. Muy bien, pues sobre ti oímos que tu sacramento Señor ejecuere en nosotros lo que expresa para que tengamos en la vida lo que celebramos ahora sacramentamente. Por Cristo Jesús Señor, el Señor es el Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La rezamos a María, Nuestra Madre, Dios y el Espíritu Santo. Amén. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, ni está y no nunca solo estás. Mientras recorres la vida, nunca solo estás. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, ni está en la vida. La historia está el camino, yo mismo big ando, isnas que recorres la vida, Mr. Christmas y oigo una meldita, Yo mismo que no sé a todasadas desde ciencias y contigo por el camino stellt. ¡ lecture como una nube sonrisa que asocianera, Here, ninguna solo cosa especialmente la vida, pero Dios malen, Gracias.